Buenos días a los que nos estáis viendo desde Latinoamérica y buenas tardes a los que recién acabáis de comer en Madrid. Es un día que comienza otoño en Europa y estáis felices con la primavera a pesar de la pandemia en Latinoamérica. Les damos la bienvenida, os damos la bienvenida. Este es el primer webinar abierto que organizamos desde la Asociación de Comunicación y Marketing Jurídico. Esta asociación nuclea los directivos de comunicación y marketing de las firmas de abogacía de los negocios, las más grandes de Latinoamérica y de España. Lo que hacemos es compartir mejores prácticas, aprender todos juntos y apoyarnos en esta profesión tan específica y muchas veces tan poco comprendida. Contamos para este webinar, que es el primero de una serie que vamos a organizar con la colaboración como Media Partner de A1 Abogados, que es la revista de información del mercado jurídico que publica desde Argentina para el mundo latinoamericano. Y tenemos la organización de Mirada 360 con Javier Alustiza, que nos está ayudando controlando esta emisión. Mi nombre es Lidia Zomer y soy la asocia directora de Mirada 360. Tengo el honor de moderar esta conversación entre expertos sobre desarrollo de negocio en la abogacía en la era post-COVID. ¿Y con quiénes contamos? Tenemos a Magdalena Ángel, que es la gerente de comunicaciones de CAREI, que es el estudio de abogados más grande de Chile, con más de 270 profesionales en su área legal y 550 empleados profesionales en total. Es responsable de la imagen corporativa y el desarrollo estratégico del estudio. En Latinoamérica se dice estudio y aquí decimos despacho, firma, bufete. Incluye las comunicaciones externas, la comunicación interna, investigación de mercados, desarrollo de nuevos negocios, manejo de crisis, relación con clientes, redes sociales, eventos y todo lo que se ponga. Es periodista, egresada de la Universidad Católica de Chile y máster en relaciones de la Universidad Columbia en Nueva York. Cuenta con 12 años de experiencia en el sector legal y es miembro de la directiva de la Asociación Iberoamericana de Comunicación y Marketing Jurídico. Anteriormente también fue reportera en los diarios en Mercurio y la segunda en Chile. Tenemos a Carmen Castillo Parejo, directora de Marketing y Comunicación en Seca Magen Abogados desde Madrid, España. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Granada con posgrados en la Escuela de Negocios de Europa, Francia, ESIC y ESDEN, entre otras. Tiene más de 17 años de experiencia en desarrollo de negocio, desarrollo comercial, marketing, comunicación en multinacionales como Air France, Banesto, AXA y Aurel, entre otras. Y actualmente practica el estilo seca en Seca Magen Abogados. Seca Magen es un despacho referente en derecho laboral en España desde hace 17 años. En los últimos años ha crecido incorporando todas las principales áreas del derecho de los negocios hasta contar en la actualidad con más de 100 profesionales y 9 áreas de servicios. Es reconocido el despacho por los principales directorios internacionales y nacionales y hoy es finalista de los premios de expansión con el que optan al mejor despacho laboral de España. Cruzamos los dedos. Este año sí. Bueno, Javier Martínez Shetnan es el director de Desarrollo de Negocio, Marketing y Comunicaciones en Baker & McKenzie para todo la TAM. Reside en Buenos Aires, aunque mexicano. Es licenciado en Contaduría, egresado del TEC de Monterrey, de Ciudad de México. Tiene dos posgrados en Marketing Internacional, Relaciones Públicas y Marketing Digital. Tiene más de 17 años de experiencia en el mundo de Marketing y Desarrollo de Negocio de Servicios Profesionales en la región latinoamericana. Estuvo primero con Grant Thornton y ahora en Baker & McKenzie. Baker es una de las firmas más grandes del mundo. Tiene presencia en 47 países, más de 13.000 profesionales. Es la marca del sector legal internacional más fuerte, reconocido en los últimos 10 años. Y el primer despacho internacional en implantarse en América Latina con una operación en Venezuela en 1975. Y en España, en Madrid, empezaron en 1965, fue el primer despacho internacional en instalarse en España y en Barcelona en 1988. Para Baker, la región de América Latina, todo lo cual es responsabilidad de Javier, está compuesta por 7 países, 15 oficinas y cerca de 800 abogados. Pues he tardado muchísimo solamente en presentaros. Imaginaros los tremendos expertos que tenemos aquí, que tenemos que estar contando quiénes son y quiénes son sus firmas durante unos 5 minutos. Pues es necesario, era necesario y la verdad es que ahora que estamos todos en nuestra casa, tenemos la posibilidad de hacer esto de un modo internacional, contando con los mejores para cada cosa. O sea que os anticipo que este es el primero de muchos que vamos a hacer. Entonces ya podéis, todos los asistentes, autosuscribiros para estar en los próximos. El próximo todavía no tenemos claro si va a ser sobre cambio cultural, sobre captación de talento, sobre internacionalización, sobre nuevos modelos de negocio. Es muy probable que mi compañera Maida, aquí presente, Magdalena, sea quien lo modere y va a ser también muy, muy top level como este. Pues ¿por qué tenemos que hablar de todo esto? Porque la abogacía está viviendo una tormenta perfecta. Tenemos crecimientos mínimos en el sector desde el año 2010. Los equipos de asesoría jurídica interna cada vez son más influyentes, más especializados y tienen como objetivo controlar el gasto legal. La tecnología está asumiendo parte de las tareas para las que antes se contrataba a los abogados. Llegaron además las Alternative Legal Service Providers, las empresas de servicios jurídicos que vienen con cultura diferente, con una cultura mucho menos autosatisfecha y con más hambre, que se apalancan en tecnología y procesos para darle al cliente lo que nos pide y que nos viene anunciando Richard Saskin desde hace mucho más. Esto viene pasándose mucho, pero si antes no fuera suficiente la crisis que sentíamos, la presión en el mercado, de repente llegó la pandemia y todos estábamos pensando de un día para el otro lo tuvimos que implementar. Vamos a hablar sobre cómo ha impactado la pandemia en todos los procesos de captación de negocios. Y antes de esto queremos pediros que nos digáis algo de vosotros. Javi, si estás ahí, manifiestate. Vamos a hacer cinco preguntas muy cortas y muy fáciles. Javier, no te estoy diciendo a ti Martínez Jetman, a Javier Justiza, que está con el control de la encuesta. El primer poll es el tipo de firmas. Vamos a preguntar si sois una firma de más de... Si no lo hago, lo puedo hacer yo directamente aquí. A ver. ¿Está lanzada? No sé si está lanzada, si no está lanzada. Sí, ahí está. ¿Cómo es la firma en la que participáis? ¿Más de 100 profesionales? ¿Entre 50 y 100 profesionales? ¿Entre 49 y 15? ¿Firma de entre 15 y 2 profesionales? Ya lo estamos viendo. O unipersonal. Pues va ganando ahora el de firma de más de 100 profesionales. En este momento tenemos a 81 personas conectadas, que es bastante, considerando lo ocupados que estamos todos. Vale. Tenemos firmas grandes, casi el 40% en firmas grandes. Sigue ahí peleándola. Muy bien. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Queremos saber cuál es tu rol en la firma. ¿Qué haces tú? ¿Eres abogado? ¿Eres profesional de la gestión? No, a este lo termino. A ver. No sé si está Javi, si no está Javi, si no lo hago yo. Vale. Si eres profesional de la gestión, si eres profesional de la gestión de comunicación, marketing y desarrollo de negocio. Vamos ahí. Javi, ¿estás tú? Ahí está. Lo estoy haciendo yo desde aquí. Vale. ¿Cuál es tu función en la organización? ¿Quiénes de los que estáis aquí presentes? ¿Sois abogados? ¿Profesionales de comunicación, marketing o desarrollo de negocio? ¿O profesionales de otras áreas de gestión? Vamos con los colegas. 64%. Muy bien. Vamos, vamos. Para meternos precio. Sí, sí. Ahí está. 62%, 63%. Bueno, esto tiene que ser rapidito, señores. Así que no hay más tiempo. Vamos. Finalizamos este. 63% de colegas. Ahora, vamos al siguiente. La siguiente pregunta es de qué modo estáis trabajando cuando no estáis confinados. No sabemos de todos los que estáis aquí quienes están actualmente confinados por mandato del gobierno, quienes están teletrabajando de un modo parcial, quienes presenciales. O sea, esto es, cuando no os obligan a estar confinados, si estáis teletrabajando, teletrabajando de un modo parcial o presencialmente. Pues, muchísimos por teletrabajo. Casi la mitad teletrabajando, un 14% presencialmente. Muy bien. Y vamos con la última pregunta. A ver... A ver... A ver... Vale. Última pregunta. No, 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 no. No es la última. Nos quedan dos. Vamos con esta. ¿Consideras que el uso de redes sociales se ha incrementado durante la pandemia? Algunos podéis pensar que sí, drásticamente, que todo lo que no hacemos afuera ahora lo hacemos en redes. Otros que sí, un poco. O no se han mantenido igual. ¿Qué os parece? Está claro, ¿no? Está claro. Está claro. Sí. Definitivamente creemos el 73% que drásticamente se ha incrementado el uso de las redes sociales como un modo de comunicarnos. Y yo en cualquier momento voy a aprender a hacer esto más rápido. Ahí está. Y última pregunta. ¿Estáis programando eventos presenciales para el año 2021? Ya no hablamos de este final de año. Pero enero, febrero, marzo, están a la vuelta de la esquina. En otras circunstancias ya estaríamos programando cosas. Quien no tiene que inaugurar una sede, tiene que organizar desayunos, que es lo que hicimos toda la vida. ¿Estáis pensando en un escenario dentro de poquito, tres meses, cuatro meses, de vuelta a la normalidad? Pues parece que no. El 82% cree que no. Y solo un 17% es optimista. Pues ahí estamos. Ya os conocemos más. Entonces hay muchos colegas, hay muchos de despachos grandes. Y creemos que las redes sociales se han incrementado drásticamente. La mayoría no está programando eventos presenciales para el 2021. Y no me acuerdo cuál era la otra. Ah, teletrabajando la mayoría. Pues vamos a hablar con nuestros expertos. Y lo primero que le vamos a preguntar a Maida, del despacho Carey, es ¿va a existir una nueva forma para generar e incrementar el reconocimiento de nuestras marcas, de las marcas de nuestras firmas? Maida. Bueno, muy buenos días a todos en Latinoamérica y buenas tardes a todos en España. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Para partir me gustaría enmarcar la pregunta de Lili dentro de un marco. Y que este es que por primera vez en la historia estamos todos, absolutamente en todos los continentes, países, hemisferio norte, hemisferio sur, enfrentando la misma realidad y el mismo desafío. Esta crisis, el teletrabajo, la aplicación hacia relaciones más virtuales que presenciales, está nivelando mucho la cancha, sobre todo en lo que es el sector legal, en que nos encontramos con estudios multinacionales, regionales y locales de muy diversos tamaños. Entonces, a mí me gustaría dar una nota más bien positiva en este sentido, de que hay que mirar esta crisis y los desafíos que nos plantea como una oportunidad y tratar de ser creativos. La clave en el fondo está en dejar una impresión duradera entre nuestros colaboradores, nuestros clientes y también nuestros proveedores, mostrando empatía y haciendo, tratar de hacer gestos memorables que al final son los que mayor recordación generan entre nuestros clientes. Esto aparte, obviamente, de prestar un servicio con el igual nivel de calidad que el que prestábamos cuando estábamos trabajando presencialmente. En cuanto a temas más originales para aumentar el reconocimiento de marca, hay muchos estudios que han realizado iniciativas muy interesantes, que van desde cartas de vinos virtuales, happy hours, clases de cocina para clientes, en que se les manda a dejar los ingredientes y después todos juntos hacen un Zoom y preparan una comida que después comparten virtualmente, etcétera. Pero para esto hay que tomar, obviamente, en cuenta la cultura de cada país, de cada firma, el escenario, obviamente, económico, político y social de cada país, porque, obviamente, hay países que han tenido, que han pasado por experiencias bien traumáticas, en que han tenido una cantidad de muertes muy altas, y por lo tanto, obviamente, este tipo de iniciativas no calzaría en esos lugares. Entonces, siempre hay que tomar en consideración la cultura del país, las circunstancias del país y la cultura de la firma, y también, obviamente, el socio que está a cargo. Pero lo importante es ser genuino y no estar forzando la relación con los clientes. Pues nos ha dicho muchísimas cosas. Yo estoy aquí tomando apuntes, Mayra, muchas cosas. Carmen, ¿a ti qué te parece que ha cambiado con nosotros? Supongo que en Latinoamérica es lo mismo. Aquí, de un día para el otro, nos confinaron, y todos los despachos salimos a comunicar, hubo una producción normativa intensísima, y sentimos, por un lado, la ansiedad, tengo que salir a contarle, mi cliente espera que le cuente, y sufrimos una infodemia, ¿no? ¿Cómo lo viste tú, Carmen? A ver, bueno, buenas tardes, primero para todos, en Sudamérica y aquí en Madrid, yo estoy aquí. Y buenas tardes, a los niños, buenos días, buenas tardes. A ver, nosotros, yo creo que esto llegó, llegó, la verdad, como ha comentado Mayra, es una de las situaciones que no habíamos planteado vivir a nivel mundial, todos a la vez. Y sí que es cierto que los departamentos de común, los despachos que ya tenían preparado, pues, a lo mejor una estrategia de comunicación y marketing, y yo más o menos, no te voy a decir bien, pero sí que pudieron reaccionar. Los despachos más pequeños, como hemos visto, cuando se han conectado, aquí tenemos muchos despachos hoy de más de 100 empleados, son un 36%, y pequeñitos, otro 34%, yo creo que los grandes, sí que a lo mejor tenían una estrategia y tuvieron que adaptarse rápido, pero a los pequeñitos les pilló muy fuera de juego, sin las herramientas para ni teletrabajar, y por supuesto el tema de comunicación, muy limitado a lo que ellos hacen, con muy poco margen de maniobra. Sí, y Javier, en cuanto a generación de negocio, porque lo primero que atendemos es a la marca, ¿no? Y como decía bien Carmen, quien tiene una estrategia puede resolver y aprovechar más la oportunidad y minimizar los riesgos. Pero en cuanto a generación de negocio post-COVID, lo primero que vemos es que los despachos nos dedicábamos, creo que el 20% de los presupuestos, según la última encuesta de Legal Marketing Association, a eventos presenciales y a momentos de roce personal, el socio invitando a comer al cliente o al posible cliente, desayunos de trabajo, momentos para incrementar la familiaridad, que es uno de los criterios por los cuales conseguimos nuevos clientes y más trabajo. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo generamos negocio sin espacio de networking presencial? ¿Cómo generar una relación de confianza con un comprador de servicios jurídicos? Sí, Lili, gracias por la invitación. Primero que nada, buenos días y buenas tardes para todos y todas. Un gusto participar aquí con Carmen y con Mayra, contigo también Lili, y compartir estas experiencias. Es así, es un nuevo mundo. El gran concepto de nueva normalidad está trayendo una diferenciación importante en la manera en la que se hacen negocios hoy en día. Como decía Carmen, a muchos nos sorprendió. Teníamos muchos eventos programados, muchas actividades programadas. Pensamos que esto iba a durar poco o por lo menos nos iba a extender un confinamiento tan estricto con fronteras cerradas por tanto tiempo. Siete meses llevamos por lo menos aquí en Argentina con este contexto. Y esto deriva en salir a innovar, no necesariamente desde el punto tecnológico, sino desde la concepción de cómo innovar en la prestación de servicios profesionales. Analizando, por supuesto, cuáles son las prácticas que quizás están viendo menos beneficiadas, cuáles son las que se están beneficiando un poco más. Y tener un enfoque por industria, que al final del día también hay industrias que están ganando en esta crisis. Hay otras que están, por supuesto, perdiendo. Por cada empresa la vivencia es diferente. Cada empresa está viviendo una situación puntual que la distingue de otra. Ahora nosotros estamos pensando en un modelo de negocios orientado hacia nuestros clientes basado en tres fases que creemos que las empresas van a vivir, que son de resiliencia, recuperación y renovación. En América Latina estamos prácticamente todos todavía en un modo resiliencia. Y esto significa, en muchos aspectos, sobrevivir. Entender cómo vamos a hacer para seguir adelante. Y depende de tu pregunta con respecto a cómo generar ese tipo de contactos con clientes, con clientes prospectos. Estar cerca de ellos, ¿no? Cuando uno los acompaña en un contexto de crisis, uno genera la posibilidad de establecer relaciones duraderas, de largo plazo, que es al final del día lo que todos buscamos como profesionales, ¿no? Lo que los Estados están buscando también con sus clientes, ese tipo de relaciones de largo plazo. Pero tiene mucho que ver con la empatía de sentirse cerca, el entendimiento de que no estamos viviendo una crisis como alguna otra. América Latina está inmerso, lamentablemente, en muchos contextos de crisis a lo largo de su historia. Esta crisis es sin precedentes. Y acompañar a los clientes, entendiendo sus necesidades de negocios, estando muy cerca de ellos, hablando por teléfono a la vieja usanza, levantar el teléfono y llamarlos. O buscar a través de las redes sociales, la interacción, el compartir herramientas, compartir materiales de tendencias en su industria, anticiparles algunas novedades que nosotros pudimos entender que pueden venir para su nueva realidad. Pero sobre todo eso, acompañarlos, ¿no? Estar muy cerca de ellos. La verdad que estás diciendo tantas cosas que yo no me da tiempo a apuntar. Y me quedo con lo último que dijiste, de compartir materiales, anticiparse a lo que va a venir, combinándolo con tanto ruido que hay, ¿no? Es difícil. Uno sabe que tiene que estar presente, que el cliente ahora te necesita más que nunca. Estas son horas no facturables de levantar el teléfono y ver cómo está el cliente, cómo podemos ayudarlo. No para vender, sino para acompañarlo. Este es un momento de fidelización, ¿no? Me gustó una cosa que dijiste de innovar no es solo tecnología y el enfoque. Dejar de mirarnos el ombligo de las áreas de práctica de acuerdo a las materias que estudiamos en la facultad. Y esa es nuestra oferta. Y ya el cliente que se apañe buscando dónde, qué tipo, si tiene que buscar ir a concurso, a mercantil o a procesal si tiene una crisis. Es un enfoque, un cambio de enfoque de las prácticas. Y para estar presente y anticiparle y compartir materiales, Carmen, ¿tú ves que los despachos estén utilizando adecuadamente el marketing de contenidos? ¿Te parece que estamos avanzando tanto en contenido como en formatos? A ver, yo creo que sí. Sin duda hemos podido ver contenidos que no eran antes habituales. Pues, lo normal antes en un despacho era, pues, tener una presentación corporativa, una memoria, una presentación de área. Pero a raíz de esto, como bien ha comentado Javier, había que adaptarse para estar más cerca del cliente y poder ayudarle. Porque ahora mismo lo que necesitaban era esa llamada, esa ayuda y tal. O sea, yo por concretar asuntos de vídeos nuevos, que yo creo que han ganado muchísimo en esta situación, la generación de vídeos, sobre todo vídeos muy caseros. O sea, como ahora mismo estamos haciendo, grabándose un socio con su cámara de móvil, explicando algo y subiéndola automáticamente, sin prácticamente edición. Luego también me ha sorprendido algún TikTok que he visto de algún despacho, ¿sabes? Para dar un toque de un poco humor a esa situación. O el famoso de existir aquí en España, que no sé si en Latinoamérica, pero tenemos una canción de ese dúo dinámico. Prácticamente todas las empresas han grabado el vídeo motivacional para su empleado o para los clientes. Y que ha habido un montón de formatos que eso hace seis meses nunca lo hubiéramos pensado. Bueno, tuvimos como un aluvión de humanidad al principio, todos cantando resistir, resistir, diciéndonos a nosotros. Aplausos, compañeros, ¿no? Ese momento de aplauso, todo. Nosotros lo hemos hecho mucho eso internamente también, para motivar sobre todo a un equipo que ha tenido mucha carga de trabajo. Y eso antaño no se hubiera ni planteado. Y luego a lo mejor formatos más tradicionales, pero que se le han dado un giro. En nuestro caso, por ejemplo, en España, hemos dejado de lado sacar el típico real decreto, el documento muy jurídico, legal, la ley que salía. Preferíamos esperar un día o dos y preparar realmente unas guías de preguntas-respuestas muy cortas, muy al grano, que era lo que el cliente quería. Porque al final el cliente no quiere que le mandes el real decreto ley o lo que ha salido publicado en el boletín del Estado. Para eso contrata a un abogado y lo que quiere es que el abogado le dé esa información era mucho más preferida, ¿no? Y, Maida, en tu caso, ¿cómo...? Antes, perdona, quería agregar algo a lo que comentaba Carmen. Que yo siento que en el fondo, ahora, además de la epidemia que estamos enfrentando, como sociedad estamos enfrentando otros tres fenómenos. Uno es la infodemia, que en realidad estamos todos sumergidos en una cantidad de información impresionante. El otro fenómeno es el de la fake news. Y el otro fenómeno es la falta de tiempo. En el fondo, antes nuestra vida estaba dividida claramente en tres segmentos, que era el trabajo, la familia y el ocio. Y hoy todo eso se trasladó hacia la casa y nos tiene a todos bastante desbordados con el telecolegio, al mismo tiempo que las reuniones. Yo me tuve que venir a la oficina porque la verdad es que con mi marido y los niños todos hablando al mismo tiempo iba a ser imposible. Entonces, en ese sentido, yo creo que algo muy importante, fuera de ser innovador en la forma en que uno le manda la información a los clientes, es tener en cuenta, mandar la información que sea realmente relevante para el cliente y no saturarlos innecesariamente. Yo creo que esto es bien difícil, en el fondo. Por ejemplo, nosotros en estos siete meses hemos enviado la misma cantidad de news alerts que los últimos cuatro años. Entonces, la verdad es que me imagino que eso se repite en todos los estudios de abogados. Y bueno, por el otro lado también hemos tenido muchísima más demanda. Nosotros, al igual que muchos otros estudios, lanzamos un minisitio, tuvimos un pic de visitas en abril de 13.000 visitas diarias, lo que también es altísimo para nosotros. Entonces, hay que ir viendo el ajuste entre no saturar y llegar con información oportuna y que realmente sea relevante para cada cliente, en cada industria. Y en ese sentido, trabajar la base de datos y un CRM es fundamental. Pero, Mayra, yo creo que ahí el reporte que obtenemos cuando hacemos los envíos, en general, estoy segura que los tres despachos enviamos a través de herramientas que te permiten ver la tasa de apertura y luego si te producen baja o no. Yo creo que ese es un buen termómetro. Es un buen termómetro, si estoy contento con la información recibida, ¿no? O sea, en nuestro caso, yo voy viendo si lo hemos hecho bien o no, porque no hemos tenido prácticamente de suscripciones. Quiere decir que, y luego la tasa de apertura ha sido muy superior a la que a la que teníamos. Claro, yo creo que eso varía un poco dependiendo del estudio. Ustedes están enfocados en laboral, por lo tanto, la base de cliente de usted está interesada justamente en lo laboral. En estudios como el nuestro, que es multiservicio, es muy importante la segmentación, en el fondo. Porque los temas laborales, tributarios, medioambientales, son transversales. Pero, obviamente, a un cliente que es de la industria de telecomunicaciones no le podemos mandar la misma información que la industria de minería. Por lo tanto, la segmentación es importante. También está muy bien, hay que segmentar, por supuesto, por sectores. Pero también a veces cuando envías información de un área de práctica a un cliente de otra y luego ves que están haciendo clic, eso te da pistas para hacer venta cruzada. Entonces, siempre es un delicado equilibrio entre informar y brindar la oportunidad de que el otro coma de la información, pero sin saturar con cosas que no son relevantes para ellos. Y el salto... Porque también, perdón, Lili. Sí. Porque también es interesante entender que, sí, por supuesto, se vino una avalancha de contenido impresionante, ¿no? Nosotros tenemos datos que hemos estudiado. Sabemos que en el mes de abril, por ejemplo, el mundo de las firmas de servicios profesionales, incluyendo las consultoras y las grandes cuatro, emitieron alrededor de 14.000 artículos en el mes de abril y han venido bajando a lo largo de la pandemia a llegar a 2.000 para el mes de agosto, más o menos. ¿En qué jurisdicción, Javier? Esto es a nivel mundial. Esto es a nivel mundial. Entonces, y en Baker McKenzie nosotros lo que hemos hecho es, sí, como decía Mayra, hemos también tratado de mantener un nivel estándar de, si tuvimos un pico, de alrededor de 400 artículos en el mes de marzo y después nos mantuvimos en una media de 200 artículos. Pero lo que sabemos, y los clientes nos lo dicen, es, por favor, basta. Es demasiado lo que estamos recibiendo. Es muy contenido, no solamente de ustedes, sino de consultoras y de las grandes cuatro y de otros estudios o despachos de abogados. Por lo tanto, creo que también ahí es en donde tenemos que salir nosotros en el mundo del desarrollo de negocios y marketing a cambiar un poco la estrategia y a generar contenidos en base a demanda. Y esto de los webinars como este en el que estamos hoy, los podcasts que son a demanda, justamente el día de hoy nosotros estamos lanzando con el Financial Times, se llama Everything Big Deal, un sponsorship para podcasts de las prácticas transaccionales, porque entendemos que eso genera muy buena interacción porque es a demanda. El cliente o la persona interesada se clica en el podcast y lo escucha porque él o ella está interesado en el tema. Por lo tanto, esa diversificación de la manera de contactar a los clientes hoy en pandemias, siete meses después, habiendo aprendido las lecciones de la avalancha de contenidos, necesitamos diversificar la manera de comunicar. Y en medición de resultados, si comparamos eventos presenciales con lo que se obtiene de un webinar o un podcast, los retornos, Carmen, ¿en qué medida tú ves que han sido valorados? ¿Qué retorno tiene? ¿Qué captación? ¿Qué conversión a contacto y oportunidad comercial estás viendo? Comparativamente, ¿no? Que no tenemos el roce, no tenemos el tomar un café juntos, no tenemos el mirarse en los ojos, pero por otro lado, tenemos la capacidad de contar con personas de distintos lugares del mundo y llegar a muchos más de un modo más cómodo. ¿Cuál es tu evaluación? A ver, depende del objetivo. Yo, bueno, por mi experiencia en eventos, como sabes, soy una ferviente defensora de que el evento no es sustituible. Lo único que creo que la digitalización no va a poder sustituir como tal porque no, en un webinar, por ejemplo, no vives una experiencia. Lo normal es en un webinar que te ponen los cascos, sigues trabajando, aunque digan que no, porque ya las herramientas hemos visto de medición de webinar, que hay mucha gente que está enchufando pero no está realmente atendiendo, que yo espero que en este webinar sí nos estén. Aquí sí. Aquí sí, que hay muchos de marketing hoy. Entonces, a ver, los eventos son más caros, ya lo sabemos, el costo asistente es mucho más caro, el webinar es bajísimo, pero es verdad que el... Bueno, tú no estás poniendo vuestros cachets, que son carísimos, la remuneración de vuestros. un evento físico, si le pones .me o algo, ya te cuesta el coste, tal, vamos a poner una media de 40 euros, en un webinar, el asistente no te cuesta ni 50 céntimos. Con lo cual, ahí, un webinar, pero es verdad que luego la conversión es muy bajita, porque el webinar, en mi, o en nuestra experiencia, nosotros hemos hecho más de 60 webinars en 4 meses, una media de 3 semanales, y es verdad que hemos detectado mucho agradecimiento, pero la tasa de contratación es inferior al 5%, porque al final, no hay de informarse, no hay de estar ahí, ¿no? Pero no, lo que hemos hecho al principio, de ayudar, pero no tanto de vender. Sin embargo, a lo mejor, en un evento, en un desayuno de trabajo, que hubiera sido comparable, ¿no? Al final, siempre te tomas un café con el cliente, ya le dices, oye, tomando una propuesta, tal, la interacción es mucho mayor, y el retorno es mucho más alto. O sea, habría que valorar. Ahora que hay un 19% que están pensando hacer eventos el año que viene, yo me alegro. Nosotros, en nuestro despacho pequeño, ya hemos hecho uno la semana pasada, con todas las medidas de seguridad y protección, y yo creo que habrá que vivir todo lo difícil. Habrá que apostar, de nuevo, por este petit comité de a mejor eventos para 10 clientes. Y veis que han cambiado los hábitos de compra, Maida, tú ves que el cliente, así como los despachos, nos tuvimos que poner las pilas con la tecnología, el cliente también es cada vez más digital. ¿Cómo juega en el proceso de compra de servicios jurídicos las plataformas digitales, en vuestro caso? Bueno, yo creo que los clientes tienen una tendencia hacia lo digital, pero yo creo, al menos en América Latina, que todavía eso es algo bastante naciente. En el fondo, nosotros no hemos visto un aumento de casos de contratación que surjan a través de LinkedIn. Hemos tenido en el pasado quizás uno o dos casos, pero en general lo más importante sigue siendo la recomendación por el trabajo en hecho, las redes internacionales de abogados, ese tipo de fuentes son las que más generan trabajo actualmente. No había un gran cambio. Pero sí creo que había un aumento muy importante en, por ejemplo, la gente que ha empezado a usar LinkedIn, que era una herramienta subutilizada, la actualización de los perfiles, la cantidad, nosotros hemos visto un aumento de un 10% en la cantidad de gente que nos sigue a través de LinkedIn, por ejemplo, las actualizaciones de biografías, todo ese tipo de información que tiene que estar disponible de manera digital. Claro, había un aumento, pero el retorno todavía yo creo que es un poco anticipado como para... Pero Mayra, ¿y no crees que el problema es también que los socios... Yo voy a echar un voto a favor de los socios, somos poquitos socios, compara con vuestra artista y están muy involucrados en la difusión del contenido, no solo el que publicamos desde el perfil corporativo, sino ellos también publicar, porque eso es básico, no es lo mismo que te lo cuente una marca que te lo cuente una persona, pero no crees que es que no se ponen activos realmente, porque en LinkedIn hay muchas oportunidades, vamos, aquí en España el 75% de la población activa está en LinkedIn. Yo creo... hay una diferencia probablemente entre las jurisdicciones y también una diferencia etaria. En el fondo, los que son más jóvenes son más activos efectivamente en LinkedIn, publican artículos. En nuestro caso... Claro, puede ser. Puede ser un poco que se alcanza y da igual. Claro, si uno va a Estados Unidos, obviamente muchísimos más activos. Yo creo que cambia de jurisdicción en jurisdicción, de firma en firma, es variable. Sí, creo que hay un poco de todo, ¿no? Hay gente que es más afín a digitalizarse y a hacer esto que se llama en la adopción de la tecnología los early adopters, ¿no? El incorporar inmediatamente este tipo de tendencias. Y hay gente que está más propensa a continuar con la vieja usanza de la interacción a través de otro tipo de redes más convencionales. Puesto que LinkedIn ha cobrado una fuerza brutal en la pandemia y antes de la pandemia también, creo que es una red realmente corporativa donde mientras más logre uno ampliar su red de contactos, pues al final del día esto va a traer beneficios tanto personales al abogado, si es que lo hace a través de ahí, como a la propia firma, si tiene una campaña específica o una estrategia específica de comunicación por redes sociales. Javier, ¿utilizáis estrategias de prospección comercial en LinkedIn? ¿Hacéis social selling o cada socio lo tiene como si organizara comidas con los clientes? Es muy variado, no te puedo dar una respuesta generalizada porque país por país en América Latina cambia, práctica por práctica cambia, socio por socio cambia, pero sí existe una estrategia centralizada de buscar interacción a través de LinkedIn. Nos damos cursos internos a nuestros abogados para tratar de enseñarles a utilizar a aquellos que no lo saben quizá hacer, cómo se beneficiarían de la herramienta y les mostramos estadísticas de la industria, estadísticas que nos hablan por ejemplo de que si uno tiene una red de contactos amplia, mientras más amplia sea, más posibilidades tienes de poder salir a vender nuevos negocios con tus clientes. Los clientes están buscando o están comprando los servicios legales normalmente a través de sus referencias por colegas o de la red de contactos que se logra generar. Coincido con Carmen, el mundo de los eventos presenciales no va a desaparecer, es imposible en América Latina mirar la vida sin contacto físico y sin eventos presenciales, por lo tanto, cuando eso se retome, quizá todas las herramientas digitales, todas las estrategias que se pensaron hoy en un contexto en el que estamos, después nos van a servir para poder salir más preparados a vender presencialmente mejor. Una pregunta por sí o por no a cada uno, vosotros recomendáis a vuestros socios que para hacer prospección comercial utilicen la herramienta premium de LinkedIn, el LinkedIn Sales Navigator? ¿Sí o no? A ver, yo diría que sí, pero con la formación del Sales Navigator, no es fácil, es decir, es como si te contrataras algo y vas a usar el mejor ordenador, pues sí. Es como cuando uno aprende a conducir, no se va a comprar un Rolls Royce, ¿no? Primero con uno pequeñito que lo vas a ir chocando y conseguir otro riesgo y luego va a pasar hasta el Ferrari. La respuesta para nosotros es sí, pero no desde el punto de vista del abogado o la abogada. Nosotros en el área de desarrollo de negocios y marketing somos los que tenemos que utilizar esas herramientas para darle después al abogado que tiene quizá poco tiempo, como ya lo decías, Lili, en alguna de sus preguntas. Ese desafío del tiempo para nosotros es muy importante y por lo tanto si le podemos facilitar ese tipo de entendimiento de cómo hacer prospección a través de la herramienta de Sales Navigator que por cierto es estupenda, pues le vamos a facilitar un poco la vida de su prospección. Bueno, quiero dejar tiempo para las preguntas pero tenemos muchas cosas que quería comentar con vosotros. Muchas veces confundimos en nuestro sector reputación con prestigio profesional, ¿no? Pero es muchísimo más. ¿Vuestras firmas consideran también relevantes otros atributos de reputación además del prestigio profesional en relación con esto? Mi socia María Ruiz debe estar aplaudiendo con las orejas. Otros conceptos fundamentales para la reputación como la sostenibilidad, la igualdad, la relación con los colegas, con los medios, no responsabilidad corporativa entendida como únicamente asistencia social, ¿no? pero ver integralmente la relación del despacho con todos sus stakeholders. Carmen. Bueno, hay que esperar a ver que le tenemos. A ver, es que la reputación es todo eso que has nombrado, es decir, el prestigio yo creo que hasta hace 2006 valía. Una vez que nació Facebook y ya el resto del mundo social, pues ya da igual que tú creas que al final cualquier ex empleado puede subir un comentario a un Indeed o alguna red de estas para comentar su presencia y tienes que practicar lo que dices fuera, que dices que haces. Eso no es fácil. Mucha empresa ya sabéis que practica la igualdad y luego no lo hacen y a día de hoy eso es muy fácil que también trascienda si no es real. Con lo cual la reputación es ya todos los días. Vale, Javi, última pregunta de esto para la verdad que para los tres antes de pasar a las preguntas de la gente. Nos están mirando gente de despachos muy pequeños y algunos abogados de unipersonales. Cada uno que uno, dos, tres consejos muy concretos le diríais a la gente de que por dónde empezar si quieren trabajar el reconocimiento del marca y la generación de vínculos de valor con posibles clientes. ¿Por dónde empezar en un despacho pequeñito? Quien quiera empezar. Yo creo que para los despachos pequeñitos la situación que estamos viviendo es una situación muy favorable para ellos porque en el fondo hoy como decíamos antes hacer un webinar ser activo en LinkedIn etcétera tiene un costo muy bajo en el fondo en la época pre-pandemia realizar eventos hacer viajes a otros países todo eso necesitaba de un presupuesto mucho mucho más alto entonces en ese sentido creo que debieran tratar de aprovechar estos momentos. Muy bien Carmen ¿tú qué dirías? empiezo un despacho yo sé que tú estás con firmas grandes pero dime concreto dos o tres cosas que puedo hacer tres cosas sí porque además la semana pasada me lo preguntó una amiga que ha montado su despacho parece una cosa obvia pero puedo garantizar que no no es cualquier despacho pequeño tendría que tener su Google My Business activado bien es esa ficha que cuando buscas en Google a alguien te sale aquí a la derecha increíble que todavía la mayoría no lo han reclamado ni lo han puesto bien entonces cuando alguien va a buscarle ahí sale la foto que ha tomado el coche de Google cuando se ha dado una vuelta con la puerta del contenedor de basura y eso es barato fácil y lo va a posicionar muy bien porque un despacho pequeño normalmente es un despacho que salvo que sea un especialista en la materia a lo mejor como pueda ser derecho de deportistas profesionales que eso ya lo sacaría yo de aquí que eso se va a dirigir mucho más pero por ejemplo un despacho laboral en Granada si tú montas eso allí lo que tienes que posicionar es en tu provincia en Google My Business luego yo me crearía un blog pero que hablara de temas que importen en tu provincia o en tu zona de solo tu tema y luego por supuesto el perfil LinkedIn pero muy trabajado sobre todo para acertarte a tu radio de acción para que cuando vayan a buscarte pues Google no sé si lo sabe la gente cuando buscas a alguien el primer resultado que te ofrece es LinkedIn si tú mismo no te lo has puesto bien pues te va a ofrecer lo que hay esas tres cosillas fenomenal y Javier si Carmen acierta en todo lo que dice y puedo agregar algunas cosas como hablábamos de la red de contactos el ampliar tu red de contactos al máximo posible LinkedIn te lo puede hacer pero también tus colegas con los que estudiaste en la facultad la gente con la que disertaste en algún foro la participación que uno puede generar como líder de opinión en webinars como este o en otro tipo de eventos virtuales ahora en donde puedan participar como voceros de algún tema ser muy muy especialista en algún nicho específico entender cómo está comportándose hoy la economía cómo está comportándose hoy el impacto de la pandemia cuáles son las prácticas o los servicios que están siendo más favorecidos en un contexto como el actual y salir a partir de ahí a encontrar oportunidades potenciales entendiendo que la realidad económica la manera en que se compran servicios profesionales hoy ha cambiado drásticamente pues ya tiene todo el mundo una lista de cosas para hacer vamos a ir a las preguntas que Javier Alustiza me está pasando aquí por el chat la primera es de Lourdes Torices Girón ¿qué os ha parecido la elaboración de infografía y su publicación en redes? ¿cómo lo habéis visto? las infografías sobre temas específicos el que quiera infografías es perdón siempre siempre son bienvenidas yo creo que es una gran herramienta de comunicación para poder mostrar en un gráfico muy conciso cuáles son las tendencias o las estrategias que uno está logrando es muy fácil escribir un documento de 20 hojas es muy difícil hacer una infografía de una sola lámina para resumir todo un contenido y poder salir a presentarlo me parece que además como si lo vemos desde el lado de servicios profesionales con los abogados es mucho más fácil acompañarse de una infografía para poder hacer una disertación o una presentación del tema que salir con una presentación de powerpoint o un documento en word que tiene cualquier cantidad de palabras ahí y que compiten con el ponente que la gente yo creo que los de marketing nos encantan las infografías y luego a los abogados algunos más y a otros no les gusta nada pero vamos yo me declaro fan lo que puedes contar en una imagen siempre va a impactar mucho más si va a llegar más que lo que te puedan mandar en un pdf de 5 páginas con argumentos Javier Alisandra Villegas nos dice más que una pregunta una reflexión dice acerca del manejo de información discurso en la generación de contenidos para los clientes también ha sido interesante la evolución del tratamiento primero la información era de emergencia todos los títulos tenían la palabra clave COVID luego post pandemia nueva normalidad y ahora ya estamos hablando de reestructuración económica por ejemplo y si eso es así para los que es así quiere decir que los abogados nos estamos enfocando en los problemas del cliente en lugar de hablar de nosotros y estamos siguiendo las tendencias de los mercados ¿no? ¿qué os parece? es así pues muy bien Alejandra José María Crespo Acosta nos dice una pregunta difícil ¿cómo lograr que los socios entiendan el valor de redactar artículos? enseñándole las cifras de estadísticas de tráfico claro al final yo siempre lo que todos los artículos que escriben voy a pensar en blog ¿vale? no artículos para prensa que también pero ahí tu cifra es más difícil de medir todo lo que escribes para blog a través de Google Analytics lo puedes medir y luego se lo enseñan y le dicen mira el tráfico que ha venido el interés y tal pero tienen que ver porque si tú se lo dices no creo que te crean la cifra ayuda mucho y también mostrarle quiénes están leyendo y que vean que son clientes de ellos que les pueden comentar o que puede llevar a un lead en el fondo Teresa Parreño Ferreiro ¿qué es más importante en redes sociales? ¿el perfil del despacho o los de los abogados? yo siempre digo que el de los abogados pero me ocupo del del despacho pero es verdad el del despacho es la plataforma pero en redes sociales las organizaciones son convivados de piedra la gente quiere conversar con personas y además los abogados pueden seguir el contenido mucho más que las firmas en redes se trata de construir una marca personal yo creo conforme tú logres construir esta marca personal como abogado como un referente en lo que haces te acompaña por supuesto una firma y esa firma te va a acompañar a través también de su fortaleza en las propias redes pero lo que uno construye es la marca personal y después con esa marca personal los clientes potenciales o los clientes actuales están más en trabajar con una persona que es referente y eso construye nuevamente ese potencial para poder tener relaciones de largo plazo ser el famoso trusted advisor ¿no? como se dice en inglés esta persona de confianza para poder ser el asesor jurídico de preferencia de una empresa o de una persona Claro, al cliente lo que le importa sobre todo es la relación con el abogado que lo atiende y cada abogado finalmente es un embajador de la marca del estudio entonces trabajar la red o la marca personal es fundamental Bueno hay unas preguntas aquí que son para todo un webinar hay uno que nos pregunta María Luisa Córdoba Matos ¿cómo podemos defendernos de la guerra de precios? hacemos un webinar sobre esto Bueno justamente hoy en pandemia es muy complejo el tema de precios nosotros hemos tenido que salir a crear herramientas específicas para poder ayudar a los abogados a entender el estado de la relación que tienen con sus clientes saber saber si podemos salir a ofrecer descuentos adicionales a los que ya se estaban quizá ofreciendo o salir a hablar de una conversación en donde tu precio va a ser difícil de llegar a tu tasa regular establecida por tu oficina o por tu firma creo que al final del día creo que la rentabilidad es más importante que el tema precios si uno puede medir la rentabilidad y saber hasta dónde puede llegar a ofrecer algún descuento sin sacrificar rentabilidad esto me parece que va a ser la piedra angular o el diferenciador va a poder dar todas las bases para tomar una decisión de precio en tu oferta y tratar de pasar de una conversación sobre precios a una conversación sobre servicios ¿no? o sea ¿qué valora el cliente de lo que le damos? y entender cada vez más el mercado qué atributos toma en cuenta el cliente para elegirnos y cómo nos valora nosotros en relación con esos atributos ¿no? que es lo más difícil porque en este sector se le pregunta muy poquito al cliente sobre evaluación y satisfacción de los clientes vamos a hacer otro webinar bueno vamos más preguntas Alberto echa luce ¿por qué el mundo jurídico tarda tanto en discapitalizarse? los juzgados en todo el mundo han estado cerrados o trabajando medio gas ¿por qué no se tramitan demandas y juicios en digital? nosotros no tenemos nada que ver con eso no somos de digital de tecnología de la administración de justicia bastante tenemos con nuestros despachos ¿no? pero ¿por qué ¿por qué nuestra industria nuestro sector es tanto más conservador en cuanto a los cambios? ¿por qué nos cuesta tanto más cambiar que otros sectores? yo creo que este sector creó esa barrera porque le interesaba o sea que también así no entraban nuevos jugadores han sido yo creo los juristas y tal los que no tenían interés en digitalizarse es verdad que han surtido despachos nuevos Opener con otra línea de negocio y tal y están apostando mucho por ello y tarde o temprano se va a producir lo que pasa es que todavía hay un gran gremio que no que no quiere es como si a una persona ya de 70 años le quieres dar un iPhone y él es de Apple o de Samsung perdona y no se quiere cambiar no quiere no quiere es como el fumador obeso que sabe lo que tiene que hacer lo que cuenta David Meister pero no lo hace es como ir a la dieta y te digan al nutricionista esto es lo que tiene que hacer y no le contesta hombre no soy ignorante lo que soy es gordo si tuvieras Cecilia Barrero si tuvieras que elegir si tuvieras que elegir dos redes sociales para que una firma interactúe con su mercado cuáles serían así sin saber a qué se dedica el despacho cuáles serían las dos redes que para vosotros serían serían prioritarias bueno yo creo LinkedIn ya hablábamos y Twitter para mí la otra sí nosotros también Twitter el Instagram yo difiero yo soy más de Instagram está creciendo muchísimo pero es porque dependiendo de la estrategia a mí me gusta más entonces es un sencillo corto plazo medio plazo en conversión de negocio está claro que es LinkedIn pero por ejemplo si la estrategia de esa comunicación es para captarte el talento para fichar gente para los despachos hay que estar en Instagram porque los chicos nuevos que vienen de los grados de derecho o de máster nadie yo siempre pregunto el primer día que llegan a todos qué redes tienen solo tienen LinkedIn yo creo que porque le obligan a hacérselo en el máster de la abogación pero todos tienen eso yo en el máster los obligo y si no tienen un LinkedIn bien configurado y optimizado no los apruebo en el máster de acceso la última pregunta porque ya nos estamos pasando de tiempo Antonio Casado que es un amigo hola Antonio dice a la hora de comunicar ¿qué preferís? ¿transmitir cercanía o seriedad? esa distancia ¿no crees que debemos ser más cercanos en los despachos? ¿por qué los despachos nos ponemos tanta corbata para comunicar? cercanía sin duda adelante Mayra yo creo que en los tiempos que corren es la cercanía lo principal en el fondo hoy en día mantener una relación sin empatía sin cercanía con los clientes y nosotros teletrabajando desde la casa es realmente muy difícil yo creo que ese también fue un cambio que nos trajo la pandemia la humanidad el dejarnos de imposturas de mostrar que tenemos lo que no tenemos ¿no? que uno de ellos está en la casa vienen los niños te tocan el timbre uno se levanta y se olvida poner pantalones o sea todo eso se generó mucha cercanía bueno la forma de comunicar yo creo que va muy asociado al estilo del despacho nosotros tenemos un estilo mucho más rápido fresco lo definimos estilo teca y por ejemplo Baker tiene un estilo también muy fresco pero con otro empaque más internacional más como más flash yo lo diría y luego a mí por ejemplo un despacho que no veo haciendo lo mismo que nosotros todo es auría cada despacho tiene su estilo y sus clientes y sus fieles lo fundamental cuando uno comunica es tener claro cuáles son los valores de la marca y cuál es la personalidad intentar diferenciarse en un mercado donde la liga de despachos de alto valor añadido son muy parecidos uno de los valores de Baker Markenzie uno de los valores corporativos de Baker Markenzie es la cultura de la amistad y así tratamos nosotros de interactuar con nuestros clientes dentro de Baker Markenzie mismo en nuestros equipos de trabajo tanto de Professional Business Services como entre abogados camaradería camaradería entendimiento empatía es como muy importante para nosotros bueno vamos a cerrar le vamos a pedir a cada uno de vosotros el minuto de oro el cierre la conclusión más importante que vais a dar hoy empezamos con Javier si te parece gracias bueno nuevamente gracias por la invitación creo que se va muy rápido hasta ahora y seguramente estaré muy atento de los próximos webinars que organizes Lili yo creo que estamos en un momento en el cual estamos siendo obligados a cambiar el que no cambie y se adapte no va a subsistir yo creo que nosotros estamos en una posición de privilegio de poder entender primero desde un asiento cómodo con trabajo y con esa seguridad que conlleva el tener un trabajo entender cuáles son las realidades que nuestras nuestros clientes nuestras industrias están sufriendo y en base de eso la construcción de relaciones de largo plazo acompañar y salir de esta crisis con la cara en alto y sabiendo que se aprendió lecciones importantes yo creo que para nosotros va a ser muy importante esa construcción de estar cercanos a nuestros clientes en estos momentos acompañarlos para salir de esta situación y por supuesto que es también el mundo digital el Zoom este tipo de webinars llegaron también para quedarse pero estamos ansiosos de volver al mundo presencial y volver a poder disertar en vivo ojalá próximamente un foro como este sea en vivo y en directo ojalá bueno Maida un minuto de oro como reflexión final bueno primero agradecer a todos los que nos han acompañado y durante este webinar hemos hablado mucho de las recomendaciones y a mí me gustaría cerrar diciendo lo que no debiéramos hacer durante este periodo de crisis y de teletrabajo yo creo que es muy importante el tema de no enviar información por plataformas inadecuadas el tema de la ciberseguridad es un tema muy relevante hoy en los estudios lo segundo es no interferir en el tiempo personal hoy ya casi no hay un horario de cierre en el fondo de cuando uno está trabajando hay que respetar los horarios de la oficina hay que respetar el horario del cliente y preguntarle cuál es el mejor horario para él o ella también hay que evitar enfocarse tanto en la cantidad y priorizar la calidad no hay que mandar mails basura por llamarlos así y tampoco hay que paralizarse en el fondo hay que enfocarse en lo que uno puede controlar y en lo que uno puede cumplir por último la última reflexión es que en las escuelas de derecho no les enseñan desarrollo de negocios ni comunicaciones ni marketing hay algunos abogados que lo tienen innatamente y muy bien por ellos pero hay otros que no y para eso estamos nosotros para ayudarlos así que usen el recurso no gasten el tiempo valioso a ustedes en tratar de encontrar las soluciones sino que apoyarse en nuestro equipo gracias muy bien es muy importante esto de que los abogados no tienen por qué saber de todo y que no es que no lo hacen porque no tienen tiempo no lo hacen porque no saben no pasa nada así como uno no se hace su contrato solo si quiere que las cosas le salgan bien si quiere hacer un plan de comunicación hay que contar con gente que lo sabe hacer y que tiene experiencia Carmen tu reflexión final bueno gracias a todos gracias a la audiencia y a Javier por invitarme y bueno al hilo del titular de este webinar de desarrollo negocio pues yo creo que para desarrollar negocio ahora mismo más que nunca hay que tener claro qué servicios destacados quiere ofrecer el despacho ahora que no son a mejor los que ha ofrecido siempre sino los que ahora necesitan los clientes ahora es un momento de por lo menos aquí en España donde se van a producir despidos colectivos administraciones concursales muchas consultas tributarias focalizarse al servicio que el cliente necesita el segundo sería pensar qué contenidos y cómo hacerlos que sean útiles y atractivos lo que hemos comentado de la bibliografía y un contenido que no sea directamente mandarle la información sino como ha dicho ajustar el contenido y que sea muy interesante para no bombardear la información y que vaya por los canales adecuados y lo último es que ahora hay medios tenemos todos los métodos que la comunicación aquí hemos ganado porque si antes los despachos eran muy reticentes al mundo digital pues es que no le ha quedado más remedio entonces ahora ya podemos hacer vídeos en vídeo en podcast como el comentario Javier en webinars sin olvidar los eventos vuelvo a repetirlo creo que son tenemos que volver más reducidos más pequeños pero en contacto con el cliente así falta recomiendo pues fenomenal muchísimas gracias a los tres muchísimas gracias a todos los que nos han compartido que siguen ahí hay mucho mucho aprendizaje en esta hora vamos a intentar hacer un resumen para tenerlo a todo el mundo le va a llegar el replay estas son una de las grandes ventajas de la era digital que lo haces una vez y lo puedes aprovechar muchas veces hay un mundo de oportunidades como dijo Maida la era digital ha democratizado el acceso a las plataformas de reconocimiento y de reputación que hay que aprovecharlas que la gente se anime no nos paralicemos enfoquémonos en aquellos que puede traer negocio lo primero de todo ser un buen abogado porque no hay nada que reemplace no hay promoción que valga si no hay calidad jurídica pero después salir a contárselo al mundo muchas gracias a todos que la red os acompañe nos vemos pronto gracias gracias